¿Cómo están? Hoy les tengo un proyecto nuevo. Vamos a hacer un yo-yo único. Solo necesitan un popote, cinta y papel de envolver. Su papel quieren que esté como 4 pulgadas de ancho y como una yarda de largo. Van a conectar su papel, lo quieren enrollar, a su popote usando la cinta. Lo ponen aquí a lo último, así, y lo van a enrollar lo más apretado que lo puedan enrollar para que haga la magia. Aquí tengo uno que ya terminé y miren, se lo demuestro. Ahí tienen un yo-yo nuevo.